Manera fácil de respaldar y restaurar Samsung Galaxy A22 Contactos, Chat, Datos, Fotos, SMS. Hola mis queridos amigos, ¿cómo están hoy? Espero que estén en las condiciones más felices y con buena salud. Hoy con ustedes un vídeo nuevo y muy importante que es una manera fácil de respaldar y restaurar Samsung Galaxy A22 Contactos, Chat, Datos, Fotos, SMS. Espero que les guste, pero antes de ver el vídeo suscríbanse al canal para que puedan recibir todo lo nuevo y emocionante. Y ahora sigamos la explicación. Copia de seguridad y restauración sencillas de Samsung Galaxy A22 en Samsung Cloud Server. Enciende tu Samsung Galaxy A22. Abra la configuración del menú cuenta y copia de seguridad. Copia de seguridad y restauración, en algunas versiones, vaya a Configuración Nube y Cuentas Copia de seguridad y restauración Copia de seguridad de datos. En la cuenta de Samsung, elija la opción para hacer una copia de seguridad de los datos. Si no estamos logueados, tenemos que loguearnos con el usuario y contraseña de la cuenta de Samsung. Elija seleccionar todos los datos para respaldar y luego haga clic en la opción de respaldo. Espere hasta que todos los datos terminen de respaldarse en su Samsung Galaxy A22. Pasos para recuperar datos del servidor Samsung Cloud Backup. Enciende tu Samsung Galaxy A22. Abra la configuración del menú cuenta y copia de seguridad. Copia de seguridad y restauración, en algunas versiones, vaya a Configuración Nube y Cuentas Copia de seguridad y restauración Copia de seguridad de datos. En la cuenta de Samsung, elija la opción de recuperación de datos. Si no estamos logueados, tenemos que loguearnos con el usuario y contraseña de la cuenta de Samsung. Veremos los datos de copia de seguridad y las aplicaciones que queremos restaurar. Siga eligiendo la opción de restauración. Algunas acciones le pedirán que instale. Más procedimientos de copia de seguridad de Samsung Galaxy A22. Inicie sesión con la cuenta de Google para hacer una copia de seguridad del contacto o la guía telefónica en Samsung Galaxy A22. La agenda o el contacto telefónico es muy importante en Samsung Galaxy A22. Recomendamos cuidar este contacto porque cuando nuestro teléfono tiene algún problema, ya no podemos acceder a ese contacto telefónico. Por lo tanto, debemos hacer una copia de seguridad de nuestra agenda en una ubicación segura. Android, de forma predeterminada, tiene la capacidad de hacer una copia de seguridad de nuestro contacto en el servidor de la nube de Google automáticamente, y se sincronizará siempre que iniciemos sesión en una cuenta de Google. Necesitamos asegurarnos de que nuestro teléfono ya esté registrado con nuestra cuenta personal de Google. Después de iniciar sesión con el nombre de usuario y la contraseña de Google, este teléfono sincronizará automáticamente o hará una copia de seguridad de los datos en el servidor en la nube de Google, por lo que tendremos dos almacenamientos de agenda telefónica, uno en Samsung Galaxy A22 y otro en https 2.com. Verifique esta dirección para asegurarse de que todos los datos estén realmente respaldados en un servidor de Google. Estos pasos mostrarán si nuestro Samsung Galaxy A22 se está sincronizando con el servidor en la nube de Google, enciende tu Samsung Galaxy A22. Abra configuración de menú cuenta y copia de seguridad cuenta Google, o elija su correo electrónico de Google, y asegúrese de que ya tiene una cuenta de Gmail configurada. Si necesita agregar una cuenta de Google barra Gmail, toque agregar cuenta. Consulte los detalles de su cuenta y asegúrese de que la sincronización de la cuenta esté activada. Cómo hacer una copia de seguridad de la agenda o contacto en Samsung Galaxy A22 manualmente a la tarjeta SD. Además de tener una copia de seguridad en la nube de Google de nuestro contacto, también podemos hacer una copia de seguridad o exportar nuestro contacto o agenda telefónica en Samsung Galaxy A22 usando el menú de exportación en la lista de contactos. Enciende tu Samsung Galaxy A22 aplicaciones abiertas, contactos elija todos los contactos para respaldar, contactos mayor que menú mayor que administrar, contactos mayor que importar o exportar, contactos elija exportar a almacenamiento, tarjeta SD se mostrará el nombre del archivo exportado para indicarnos dónde se encuentra el archivo exportado, finalizar copia de seguridad, conectar Samsung Galaxy A22 a la tarjeta de memoria, cómo hacer una copia de seguridad y restaurar datos en Samsung Galaxy A22, cómo hacer una copia de seguridad de la foto barra foto de Samsung Galaxy A22. También es importante hacer una copia de seguridad de las fotos porque con una buena calidad de cámara en Samsung Galaxy A22 tendremos muchas fotos o videos importantes en nuestro momento especial. Hay varias opciones para hacer una copia de seguridad de nuestros medios, como fotos barra imágenes o videos en varias ubicaciones, y el paso más fácil es hacer una copia de seguridad de nuestros medios en una tarjeta de memoria micros de externa. Pero para este paso, primero debemos preparar la tarjeta micros de insertarla en la ranura para tarjetas de memoria del Samsung Galaxy A22. Copia de seguridad o copia a tarjeta de memoria externa, enciende tu Samsung Galaxy A22, abre la pantalla de inicio, busque File Manager, File Commander y ejecútelo, elige Almacenamiento interno, veremos muchas carpetas, mantenga presionada una carpeta para seleccionar, después de seleccionar una carpeta, veremos la lista, a continuación elija seleccionar todo en el menú, a continuación elija copiar, o mover, pero mejor use copiar para reducir los archivos perdidos, seleccione menú mayor que tarjeta S de elegir la nueva carpeta donde queremos copiar estos archivos, elija pegar asegúrese manualmente en la carpeta micros de que todos los archivos ya estén copiados, copia de seguridad o copia a la computadora, enciende tu Samsung Galaxy A22, conecte su Samsung Galaxy A22 a su computadora usando un cable de datos USB, asegúrese de que la computadora pueda conectarse a la tarjeta de memoria Samsung Galaxy A22, de lo contrario, intente deslizar el área de notificación hacia abajo desde la pantalla del teléfono y elija conectar USB como medio. Si la computadora ya puede leer los datos del teléfono Samsung Galaxy A22, use el explorador de archivos de la computadora para abrir las carpetas DZIM en el Samsung Galaxy A22 y copie todas las carpetas o archivos en una ubicación específica en nuestra computadora. Si todo está terminado, intente abrir todas las imágenes de nuestra computadora para asegurarse de que todos los datos estén respaldados, exportados o copiados sin problemas. Copia de seguridad de fotos barra videos de Samsung Galaxy A22 en Google Fotos. Enciende tu Samsung Galaxy A22. Asegúrate de haber instalado las aplicaciones de Google Fotos desde Google Play Store. Abra las aplicaciones de Google Fotos en su Samsung Galaxy A22. Elija la configuración en las aplicaciones de Google Fotos, Configuración copia de seguridad y sincronización, activado. En el menú Copia de seguridad y sincronización, elija su cuenta de copia de seguridad de Google. En el menú Copia de seguridad y sincronización, elija el tamaño de carga en alta calidad, asegúrese de que aún haya espacio de almacenamiento libre disponible en su cuenta de Google. De forma predeterminada, se realizará una copia de seguridad de sus fotos y videos en Google Fotos Unlimited Backup cuando su Samsung Galaxy A22 esté conectado a Wi-Fi. Cómo formatear o reiniciar el Samsung Galaxy A22 para solucionar problemas. Proceso de restauración de Samsung Galaxy A22 Restaurar contacto de respaldo de la cuenta de Google en Samsung Galaxy A22 Si formateamos o reiniciamos por completo el Samsung Galaxy A22, todos los datos se eliminarán o borrarán, por lo que debemos restaurar todos los contactos en el Samsung Galaxy A22. Así es como restaurar. Enciende tu Samsung Galaxy A22 Vaya a configuración del menú mayor que cuenta y copia de seguridad mayor que cuentas Añadir nuestra cuenta de Google o Gmail Por primera vez podemos forzar la sincronización de contactos para restaurar contactos del servidor de Google a Samsung Galaxy A22 Asegúrate de que la sincronización esté activada para seguir sincronizando nuestro contacto con el servidor en la nube de Google Restaurar copia de seguridad de contactos de la tarjeta SD barra microsda Samsung Galaxy A22 Enciende tu Samsung Galaxy A22 Elija contactos Elija lista de contactos mayor que importar Contacto Elija importar desde almacenamiento barra tarjeta SD Elige donde guardamos nuestra conexión Elija importar el archivo Pkart Samsung Galaxy A22 Restaurar copia de seguridad de Google guión bajo fotos Restaure fotos y videos de respaldo de Google Fotos en Samsung Galaxy A22 Instala Google Fotos en tu Samsung Galaxy A22 Elija la configuración en las aplicaciones de Google Fotos Configuración copia de seguridad y sincronización Activado Inicie sesión en su cuenta de Google anterior para las aplicaciones de Google Fotos Espere unos momentos cuando su Samsung Galaxy A22 esté conectado a Wi-Fi Y nuestras fotos y videos se restaurarán en nuestro teléfono ¿Cómo hacer una copia de seguridad y restaurar mensajes de texto barra SMS en Samsung Galaxy A22? Hay algunas opciones para hacer una copia de seguridad de los mensajes de texto barra SMS de nuestro teléfono Recomendamos usar y descargar las aplicaciones SMS Backup Restore de Google Play Store Podemos hacer una copia de seguridad de todos los SMS barra conversaciones en la memoria del teléfono, memoria interna o externa, O utilizar el almacenamiento en la nube como Google Drive o Dropbox Siga estos pasos para Descarga SMS Backup Restore desde Google Play Store en el menú dentro de estas aplicaciones Elija hacer copia de seguridad Ahora elija lo que desea respaldar en nuestro mensaje de texto Elija una ubicación de copia de seguridad Sugerimos usar Google Drive siempre que ya tengamos una cuenta de Gmail para iniciar sesión También podemos elegir algunas otras opciones para la ubicación de la copia de seguridad como Dropbox o la memoria interna barra externa del teléfono Podemos elegir hacer una copia de seguridad solo una vez o cada vez especificada Restaurar SMS barra mensajes de texto en Samsung Galaxy A22 Estos pasos solo pueden funcionar si seguimos los pasos anteriores para hacer una copia de seguridad de los mensajes de texto barra SMS Usando la aplicación SMS Backup Restore de Google Play Store Abra la aplicación SMS Backup Restore y seleccione restaurar en el menú Elija donde hacer la copia de seguridad antes Memoria local del teléfono Google Drive o Dropbox Elija iniciar sesión o buscar archivos de copia de seguridad desde nuestro teléfono Elegir lo que queremos restaurar de los archivos de copia de seguridad Mensajes o llamadas telefónicas Elija el botón Restaurar Cómo hacer una copia de seguridad y restaurar el chat de WhatsApp en Samsung Galaxy A22 WhatsApp es la famosa aplicación de chat Tendremos muchos historiales de chat dentro de la memoria Samsung Galaxy A22 Le daremos pasos simples para hacer una copia de seguridad y restaurar el historial de chat de WhatsApp Incluidas las imágenes de videos con pasos simples Siga este enlace para hacer una copia de seguridad y restaurar el historial de chat y los medios de WhatsApp en Samsung Galaxy A22 Al final del video, les agradezco por verlo Espero que les haya gustado Y nos vemos en un nuevo video